El Zócalo de Nuestra Ciudad Hace casi 80 años, el Zócalo capitalino estaba cubierto con hermosos jardines florales y árboles en sus más de 45.000 metros cuadrados. El Zócalo de Nuestra Ciudad es un lugar muy rico en historias, anécdotas y leyendas de lo que somos como nación. En tiempos de Don Porfirio Díaz, en el centro del Zócalo había un kiosco y un jardín repleto de árboles. Se alumbraba con faroles por las noches y tenía hermosos jardines llenos de flores. Pero en 1915, una serie de experimentos arquitectónicos modificaron por completo la que hoy conocemos como la Plaza de la Constitución. Primero, quitaron los árboles que había frente a la catedral y después, en 1935, se inauguró la avenida 20 de Noviembre. Un año más tarde, se construyó el actual edificio de la Suprema Corte de Justicia. A finales de los años 50, desaparecieron completamente los jardines del Zócalo y se construyó en su lugar una gran explanada que es la plancha del Zócalo. Ahora ya sabemos que el Zócalo no era como se mira hoy. Existe una historia detrás que cambió la vista de esta hermosa plaza. Para Yo Influyo, Nancy Marcado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!